Bueno, Johnny, enhorabuena. Muchas gracias. ¿Cómo han sido estas últimas horas para ti? La verdad es que muy emocionantes todas. Yo creo que es un momento muy feliz para mí, una paternidad que fue muy bonita de vivir. De estar en ese momento. Y ahora por estar aquí, disfrutar de la experiencia e intentar aprovecharla. En el momento de la convocatoria estoy entrenando. Entonces cuando llego al vestuario veo los mensajes de felicitación, de enhorabuena y tal. Y luego fue cuando vi el vídeo y cuando veo que estoy en la lista de convocados. Como curiosidad, ¿por qué llevas el apellido de tu madre a la camiseta? No sé, la verdad que siempre es un apellido que me gustó, como el otro también. Pero es muy poco común y me gusta como queda. Enhorabuena. Muchas gracias.